A 8.1 ¡A 8.1! ¡A 8.1! ¡A 8.1! ¡A 8.1! ¡A 9.1! ¡A 10.1! ¡A 10.1! ¡A 10.1! Hoy a la mañana estaba llamada una concentración a las 8 y media aquí porque hoy se iba a firmar la reforma de anualidad, transversalidad y secundariedad, que lo que afecta es que hay que matricularse en todas las asignaturas que hayas dejado, lo que supone un incremento en el gasto en la matrícula, entonces hoy estaba llamada aquí una concentración pacífica para que el rector se juntara con los estudiantes e intentara hacer un referéndum para que la universidad eligiera si quería aplicar esta reforma o no y en cuanto ha llegado el rector se ha intentado hacer un poco de presión y ya se ha llamado a los forales de este rectorado que ya estaban esperando donde se ha dar y han empezado de una manera violenta a dispersar a la gente que estaba en la puerta impidiendo la entrada al Consejo de Gobierno. Esto ha tenido como consecuencia que ha habido varios heridos y dos detenidos que todavía siguen en comisaría y bueno como veis estamos aquí, todavía están aquí los forales, han venido con todo el antidisturbios y hay tres furgonas que están aquí y no sabemos ni qué hacen aquí todavía. Se sacará un escrito firmado por la Asamblea de la UNA y ratificado por los demás colectivos de la universidad y se prepararán distintas movilizaciones para los próximos días, entonces animamos a toda la gente y a todos los estudiantes de la UNA a que den su refuerzo o bueno que apoyen estas convocatorias y que participen activamente. ¡ ser cristianis! ¡ ser cristianis! ¡Ey, ey! 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 ¡Ey, ey!